Tengo lo que tengo porque me ando chingando Mientras yo trabajo billéndome generando Tengo lo que tengo porque me ando chingando Mientras yo trabajo billéndome generando Ando generando los pinches billetes Callándole los cinco a toda la gente Puro pa' delante, puro pa' el frente Estuve abajo, ahora estoy arriba Que se corta la gente que me decía que no podía Ahorita lo miro, sé que me ría Ando trabajando corradamente Sacando adelante a toda mi gente Mi esposa, mis hijos, ellos van pa'l frente Ya trece años pintando casa Como le digo y lo que falta Chingándole bien machín Soy gallo fino y no bajo del ring Tengo lo que tengo porque me ando chingando Mientras yo trabajo billéndome generando Tengo lo que tengo porque me ando chingando Mientras yo trabajo billéndome generando Dinero, billete, yo puedo, este es otro pedo Pa' que ando bien loco sin puna huevo Los pinches demonios me vienen guangos Me vale que andamos bien loco en pelado Y mis ajudas, ese no me deja abajo Ilumina mi camino y la envidia de Chile Él me la ha pulado Yo soy el chino, el chino y las Aquí ando callando varias lenguitas Desde los trece ando rifando Y ahorita andamos generando Y ahorita me ven diferente Ya vieron que todo se puede Aquel chamaquito que le ha rifado desde los nueve Ahorita sigue bien pendiente Afirma, el chino se mueve Y yo sé que eso a mucha gente es lo que le duele Que yo ando gener y gener Díselo 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 R Music Seguimos generando